Primero los caucheros Luego los petroleros También los madereros Ahora son los coqueros Siempre vendrán depredadores No les importa destruir Solo ambicionan el poder Selva, 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 selva Selva ya no eres virgen Selva estás mancillada Selva ya no eres virgen Selva estás mancillada El rugir de tus fieras El trinar de tus aves El verdor de tus bosques El clamor de la guaruna Solo son leve murmurar Reclamando reverdecer Pidiendo su liberación Selva, 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 selva Selva ya no eres virgen Selva estás mancillada Selva ya no eres virgen Selva estás mancillada Música Hombre que explotas tanto En nombre del progreso En nombre del progreso Hombre que envenenas Aguamonte, tierra, ambiente Domina ya tu sed de ambicia Frena un poco tu codicia Siempre en lugar de malograr Selva, selva, selva Selva, selva, selva Selva ya no eres virgen Selva estás mancillada Selva ya no eres virgen Selva estás mancillada Selva tú necesitas Selva, 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 selva Selva, 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 selva Selva ya no eres virgen Selva, selva estás mancillada Selva, 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 selva selva, 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 selva ¡Baba!